¡Muy buenas a todos! Aquí hay unibaba B8Games en un nuevo video de... ¡Gran Fantasía! ¡Fantasy Dreams! La verdad es que ahí tengo un poco mi duda existencial No sé si es Fantasy Dreams o Nightmare Creo que lo de Nightmare puede ser No sé si me lo estoy jugando Es porque actualmente es Halloween De hecho compañeros, en el video anterior En el primer video donde les dejé los links de descarga Por cierto, si no lo vieron los invito a echarle un vistazo al video anterior Se los voy a dejar al final del video Ahí para que puedan ir directamente solo con un clic No había sonido en ese video Yo dije que a lo mejor no había sonido Porque por defecto en las opciones estaba abajo Y efectivamente ya se lo subí Y me arrepiento, me sabe mal no haberlo subido en el capítulo anterior Porque esta musicota, este cumbión que hay de fondo No sé si ustedes, pero a mí me gusta En fin compañeros, nada ¿Qué decir antes de empezar este video? Muchas gracias compañeros por el apoyo que le dieron al video anterior Tiene actualmente creo Más de 200 visitas Tiene más de 20 likes, casi 30 si no mal recuerdo O sea, lo apayeron una sal bajada la verdad Y es por eso que en esta ocasión estamos en un video más No sé cuánto va a durar Quiero levelear Voy a jugar aproximadamente media hora, una hora por día Después yo creo que lo voy a recopilar No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno, mi objetivo, mi misión en la vida Es llegar rápidamente al nivel mínimo 45, 50 Para poder ver las armas legendarias Ver las SPs Y ya el nivel máximo actualmente creo que es nivel 60 Si no me equivoco Ahí ya van a empezar a ver eventos creados Por los creadores, dueños de este servidor Así que eso Nada, dejo de perder más tiempo Y vamos al leveleo intenso A ver qué nos encontramos Solo que me da un poco la sensación de que sube más rápido Eh, mandándolos a recolectar No sé si en primera porque ya más rápido Que obviamente eso influye Pero siento que gana más experiencia Aunque en teoría es experiencia por 5 Tanto por crafteo como por entrenamiento Ok, eso está cool, eso está cool Eso me gustó Vale, subimos de nivel Vale, subimos al nivel 13 Sí, compañeros Vale, maestro de clase Tenemos que llegar al nivel 15 Ya estamos a la vuelta de la esquina Ya, somos 15 creo Efectivamente Eh, ¿qué es esto? Vale, lo del discípulo Vamos entonces con maestro de clase Podemos transportarnos Ah, sí, nos transportó al más cercano Ahora sí Guau, pues vamos a ir rápido con Chismades Ahora sí que sí Con Eduardo ¿Dónde estás, Eduardo mío? Hasta aquí Ah, qué bueno que utilicé piedra Porque lo que llegaba hasta acá Oh, este combión Es así Súbanle a esa madre Wow O sea Se va Música épica para el momento épico La subida al 16 La subida al 16 Bueno, ya está, se acabó Báculos, casi me muero No, no te voy a aceptar Porque ya tengo muchas pendientes La verdad Y no me gusta decepcionar a la gente Así que vamos a hacerlo algo tal que así Desconozco Pero, como bien dicen La ignorancia es felicidad, compañeros Yo la verdad es que me lo estoy pasando de puti madre Porque para mí, para mi mundo Para mi perspectiva Son muchas cosas nuevas Oh, compañeros Ya estamos a nada De llegar al nivel 20 Qué emoción Es muy chido La verdad es que los juegos de aérea Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo Son muy buenos Yo creo que por eso se han ganado Un espacio en nuestro corazón Y por eso lo jugamos siempre con Mucho amor Mucho cariño Vale, vamos a Gia Alibaba, pero estabas matando ¿Y qué? Yo quería una excusa Para venir a escuchar este cumbión O sea, ¿cómo? ¿Le puedo enseñar otra cosa a mi sprit? A ver Aline no puede aprender más skills Pero había forma de reemplazarlo Si no, mal recuerdo, ¿no? Para eliminar Yo creo que Forrajear Desarmar es importante Yo considero que es importante Forrajear Todos tienen forrajear Casa, ¿no? Todos tienen casa Son normalmente los que hacen equipamentos Pero yo ya no quiero equipamentos La estoy fregando Puede ser, pero Aquí hemos venido a experimentar Ah, pero que es al azar ¿Cómo? Estos sprit pueden viajar A varias del punto Para traer artículos de todo tipo ¿Qué es esto? Me he quedado sin Forraje Pero he conseguido algo 20 veces mejor No lo sé Donde hubiera Donde hubiera miseado el ataque Con Chizumaes Tú lo sabes Yo lo sé Me hubiera muerto Vale Ya estamos nivel 21 Creo Ya tengo que tener por aquí La misión De Cueva de la pradera El sello de la cueva de la pradera Efectivamente Así que vamos allá Era el nivel 17 Sí, soy consciente En el sentido de Ya podía haber ido Desde antes De hecho yo lo recordaba Como tipo nivel 21 Susurro del sprit Por cierto Para que le salgan ya patitas Si no mal recuerdo Vamos a hacer esto Y yo creo que yo dejo por aquí Este video Fueron muchas cosas buenas La verdad Y además fue un videito De media hora Vamos primero con Jovellia Creo que No, bueno Primero vamos con los demás Porque mi sprit está Viajando Está entrenando Está cazando Así que no lo puedo Levelear Vamos a hablar Efectivamente es nivel 24 O sea que es un poco más Difícil Pero yo creo Espero Tengo la expectativa De que en lo que mato Los mobs De cueva de la pradera Que básicamente Los mobs de las Dungeons Son los mobs Que más experiencia Te van a dar De todo el juego En tu nivel respectivo Me refiero Pues yo creo que Ahí es donde más Nos conviene ir a levelear Así que eso Nivel 22 Este es más cercano A nuestro level Y vámonos a buscar Luna No sé por qué Hay las ganas De poner un fondo Con tipo miopía Sí compañeros Así vemos nosotros Los miopiosos Si siempre te has preguntado Cómo es que vemos Vemos así Vemos borrosito Pues eso Ahí está Bueno Viendolo de otro lado Queda cool O sea es como para La solidaridad Saben en plan Para que nos entiendan A nosotros Los miopiosos Me gusta Me gusta Más puntos para este juego Claro que sí Holy shit Y aparte esto Ya no lo supero Si de por sí Ya ya me gustaba Ahora con esta música 10 y 10 Espero no tenga copy Eso sí Y ya está No era para que le saliera Ya cuerpecito Ah es que le falta un poco Porque como le quité Lo otro creo Bueno Da igual Ya más adelante En lo que vamos a Cueva de la Pradera Yo creo que le sale su cuerpo Porque tiene Que subir todo eso Esas estrellas Para poder crecer Y antes de entrar Compañeros Ya se la saben Los que no se la saben Se los digo Para que se lo sepan Tenemos que entrar aquí A tomar un afiche Tomamos la de Cueva de la Pradera En esta ocasión Solo hay una Para todas las clases Después se va dividiendo Por clases Ya sea Clérigo sabio Ranger asesino Negro amante Y ya otra misión Negro amante Mago brujo Y así ¿Para qué es esto? En primera Para que te den más oro Y en segunda Porque te dan un logro Un título exclusivo Así que no te lo pierdas Porque cuando pases A nivel 30 En este caso De Cueva de la Pradera Ya no vas a poder tomar Esa mención Y por ende Ya no vas a poder tener Ese logro Ese título Vale ya que descansen Un poquito los sprits En esta ocasión Ya me dan un poquito igual Cuva de la Pradera Let's fucking go My friends Me cargó muy rápido Me hubiera gustado Creo tenerlo para imagen Y miniatura No sé que quiero Para imagen y miniatura La verdad Porque han pasado Han ocurrido Han sucedido Demasiadas cosas Interesantes Buenas Chidas Chéveres Pero bueno ¿Pobre? He ahí La pregunta del millón Creo que no me llega Mucho el dañón Así que A ver Me da miedo Que no sé cuánto tiempo Dura el stun Uy Es que Que control La libaba Este es la libaba Que yo empecé A seguir Porque tenía Una skill Con el mago Que no era Ni medio normal Vale En fin Pero me llamó la atención Que aquí hay otra Misión en activación Que te da bastantes recompensas No sé si ya estaba No sé si es Exclusivo de este servidor Me da curiosidad Así que Vamos a aceptarla Porque yo lo Ahora sí que sí Compañanos Vámonos Y obtenemos recompensitas Son bastantes De hecho Tantas que ni siquiera Tengo espacio en la mochila Perfecto Me gusta Me agrada Vamos a tirar esto Que no lo vamos a usar realmente Vamos a tirar esto Deberíamos de tirar ropa O venderla realmente Pero no quiero perder tiempo Yendo hasta la tienda Así que Vamos a hacerlo algo Tal que así Vale a ver Ahora sí ¡Woo! Que de cosas Conches manes Vamos a usar esto Me interesa Es daño Al fin y al cabo El damage Is good El damage Is chido Nos dieron una arcilla normal Vamos a utilizarla Confiamos todos en ti Conchismade Nos tienes que sacar Estas tres arcillas mágicas Me da igual Aquí venimos A todo o nada Vámonos Por esta ronda 5 Vamos en la ronda 2 Muy bien Muy bien Muy bien Otra vez Otra vez Ronda 3 Si se puede Conchismade Aladin Todos confiamos en ti Todos tenemos altas expectativas En ti Llegó la ronda 3 Compañeros Vamos A por la ronda 4 Me da bastante igual eso Ronda 4 Aquí ya se vienen cosas chidas Esto vale como 50 gols En gol No recuerdo Compañero Uy Llegó la ronda 4 Compañeros Se viene la ronda 5 Saldrá algo bueno No lo sé Vamos a minimizar Ya llegó Pero no lo vamos a abrir Todavía Vamos a terminar De abrir estos cofres Es que compañeros Hay que hacer tensión Aquí Para que se queden Y para que le dejen Un buen like A este video Compañeros Si es que No se lo han dejado La verdad es que Se los agradecería Y como siempre digo Eso me motiva A seguir trayendo Este tipo De videos ¿Qué es esto? No sé que me dio La verdad Pero pues está cool Bueno compañeros Ahora sí que sí Aladín Haz los honores Bueno Un material legendario Anhelado por todos Los alquimistas El solo poseerlo Abre las puertas A posibilidades virtuales Virtualmente Infinitas Ve y encuentra Un alquimista Él debe haber estado Vendiendo las fórmulas En el siguiente video Veremos para que sirve esto Día 2 De Gran Fantasía Compañeros Me llamaron loco Yo estaba segurísimo Que para levelear A mi sprint Tenía que hablar Con Jovelia Que esto tenía que estar Al máximo Y no me daba La misión No sé por qué Luego tuve que ir a YouTube Para confirmar Mis teorías Mis conspiraciones De si se leveleaba Ahí o no Y efectivamente Pero pasó algo raro Que en cuanto terminé De ver el video Como que Jovelia Me dio La misión Para levelearlo No entiendo Vieron ahí en mochila Unas cuantas cositas Que vendrían siendo Nueva arcillas mágicas Dos bastones Y esto que es un legado Y otras cosas demás ¿Qué ha pasado En este día Que estuve AFK? La verdad compañeros Quiero darles las gracias A dos personas Que es nada más Y nada menos Que a Lund Y a Fresita Por el increíble apoyo Que me han dado Fuera de cámaras No le he peleado más Desde el video anterior El cual por cierto No sé cómo voy a subir este video Pero bueno Esta parte 100% seguro Lo voy a dejar en video Pero me han demostrado Bastante cariño Lund me hizo Bueno no voy a decir Que me dio cada quien Simplemente quiero darle Las gracias a toda persona A cada uno Por el apoyo Tan brutal Que me han dado Nada compañeros El día de hoy Es sábado ¿Qué pasa en los sábados? Hay experiencia base Por 2 O 2.5 Más la experiencia Por 5 que ya había Básicamente hay una experiencia Por 10 Tenemos amuletos De leveleo intenso El día de hoy compañeros Quiero, deseo Necesito Subir al nivel máximo ¿Se podrá? No lo sé Yo confío En que sí Eso también es de experiencia No, esto es de drop La verdad es que no me interesa Así que nada Creo que ya son todos los Ítems de experiencia Let's fucking go Compañeros Que empiece el leveleo intenso Yo actualmente esto Lo estoy grabando a las 5.54 Si no me equivoco Efectivamente Vamos a ver cuánto puedo subir En ese rato ¿Ustedes qué niveles son? ¿Niveles 24? De hecho casi que me convendría Empezar con ellos La verdad Porque si no creo que voy a morir Así que vamos a Ponernos rápidamente aquí Los amuletos Y compañeros Que comience el leveleo intenso Como digo Voy a seguir comentando Como desgraciado Pero No sé qué cositas voy a dejar Qué cositas voy a quitar Cómo lo voy a editar Así que bueno Yo si termino Jodido de la garganta No pasa nada Sacamos obviamente El split compañeros Porque nos da more damage Por su ropita Y a ver cuánto subo De un solo Subo Subí dos La verdad no vi No sé por qué Mi mente estaba ahí Como súper pensando Que iba a subir un nivel Pero no fue el caso Pero en cualquier caso ¿Cuántos tengo que matar? Me da Me da un shingo Con chismas Alibaba ese vocabulario Que esto es contenido para niños Me da mucho Me hace mucha ilusión Subir al nivel máximo Pero bueno A ver si se puede Cuánto puedo subir En este ratito Ya somos niveles 23 Ahora estos vatos caen Aún más rápido que antes Compañeros Anécdota o Respondiendo preguntas Encima Veré Veré Nivel 25 Vámonos a Meseta Belcar Veamos la imagen de carga Que tiene Meseta Belcar Creo que todas tienen imágenes diferentes Eso seguro Lo voy a ir dejando Cada que cambia un lugar Meseta Belcar Hay como un Cañón atrás Un poco raro Pero bueno La música de aquí es diferente Por cierto Nivel 26 Perfecto Y ya me dan las misiones de Eeeh 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 ¿Cómo se llamaba? El poder de la mina No me acuerdo Cómo se llamaba este vato En fin Vamos a abrir el teleport MC Mina condenada Es que me acuerdo solo de la abreviación Soy tonto Para Alibaba Pero estaba aquí No importa compañero Soy flojo Soy otaku Soy gamer O sea Caminar ¿Qué es eso? No me la sé Vale aceptamos Ahora vamos con casas A ver la pantalla de carga Takul Me gusta que le cambian El fondo El guerrerito No sé yo Queda curioso No he visto ningún Necromante Creo solo la de Halo Y Castle Y Gia Las principales Que ponen todos Oh my god De Zelda Hostia Estos Estos conchizumades Saben Estos conchizumades Saben De hecho compañeros Quería decir algo Pero es que me estoy haciendo Al final Un lío Pero Mission Order Hostia no vamos a joderla Me están apoyando bastante La verdad es que Conchizumades Estoy muy 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 contento Con Tanto con el servidor Como con la comunidad Vamos a decirlo de esa manera Porque todos son muy amables Inclusive Suscriptores En general Me han dicho que este servidor Les gusta bastante O sea Yo no puedo pedir más La verdad Estoy contentísimo Con este servidor Así que quiero darle Duro Let's fucking go Vámonos a Cueva de la Pradera Hemos llegado Banda No se nos olvide Tenemos que comprar La rep Aunque si no mal recuerdo Creo que es como para el nivel 30 efectivamente Así que Vámonos así Vamos a matar Como desgraciados ¿Cuánta experiencia me dará un mob? No lo sé Me intriga Me interesa A ver ¿Cuánta experiencia me da? Uy que rico Un nivel What the fuck Un mob Un nivel Nivel 28 compañeros Vale Rápidamente Pequeños PAM Un saludo A nuestro compañero Cuso Compañero Se te quiere Ay es que estos Ay Esa experiencia que me dan Me emociona Conchis Me voy a llorar en una Ya está compañeros Level Traitor Let's fucking go A hablar ¿Con quién? Tú no Tú no eres el que me sube de nivel Es con el class master ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me engañas? Vale Vámonos para allá compañeros Alto teleport No lo sé Creo que no me teletransporta Así que toca ir a patita Ah pues no Mi pregunta es ¿Por qué con el de jale? ¿Por qué no con otros? Wizard o necromancer Obviamente Necromancer Alibaba No has hecho la Red de CP No te preocupes compañero Con que ya la tengas abierta Con que ya la hayas comprado Y la abriste Puedes hacerla en el nivel Que tú quieras gustes Y mandes No te preocupes por eso Preocúpate si no la compras Ahí sí No un necro Vámonos para allá Qué bueno Hace rato se me había olvidado Abrir el teleport aquí La verdad No les voy a mentir Se me había olvidado Completamente Vale Vamos a hacer rápidamente Esta misión De leveleito Y Y Y nada Coco Drive So sea Coco Drive Yo no veo Coco Drive ¿Por qué me teletransporto A la zona Con menos Coco Drive Es posible Desconozco Pero bueno Alibaba Te vas a morir Ya Eso veo Pero Controladísimo Es que es para darle emoción A los videos con Chitmai De hecho ya puedo usar estos Duke Kong Bye Ahí está Let's fucking go For the next In Baker Plateau Cloned Beast Cloned Beast Give me The Cloned Beast Orn Please Orn Digo Orn Es que Uy Está complicado Es el inglés Se confunden las palabras Vale Ahora vámonos con Necro Que cosas dices No sé Es la emoción La emoción Me da el retraso Pido disculpas No sé por qué Mi mamá me hizo así Estamos a breves pasos Compañeros De llegar A level 30 Uniter Necromancer Necromancer Patch Please Let's fucking go Hit rate Más 5 No Casting fail rate Menos 15 Cast speed Menos 10 O sea 10% más rápido Physical damage Queremos ser tanques O queremos ser casters Arrow And shadow Arrow La del arrow Creo que me gustaba más Yo tenía la buoy Con Casting fail rate Pero actualmente En este nivel Creo que no renta Y dan un Necromancer Style box Oh Nice Oh yeah This is good This is good Shit Vamos rápidamente A comprar nuestras skills En lo que vamos a Abriendo nuestro Legado ¿Se puede archivar el legado? Espero que sí No recuerdo si ya habíamos visto eso De si se puede archivar Ahí va Los legados Siempre se han podido archivar De toda la vida Es verdad Se me olvida Perdón En contra de su voluntad Pero Detalles Detalles Vámonos Rápidamente Otra vez A Mundango También escucharon eso ¿Verdad? Espero que sí En fin Vale compañeros Ahí corte salvaje aparece Somos nivel 51 Y lo estoy poniendo esto Cuando llegué al nivel 31 Pero es que esto es algo Muy importante Que se me olvidó poner en su momento Y es que Una vez llegues a nivel 31 Se te va a desbloquear La misión de despertar De Sprint Y eso es muy importante Vamos a aceptarla Y vamos a hacerlo rápidamente Antes de continuar Con el leveleo intenso A nivel 32 Teleporte Y vámonos a Hablar con el maestro Nanko Saco el Sprint Ya está No hay nada diferente Hablamos con Nanko Despertar al Sprint Aceptamos Vamos a guardarlo Por cierto Nuevamente Aceptamos Tengo muchas skills Misiones aceptadas Así que pequeño corten Lo que abandono una Y ahorita nos vemos Ahora sí que sí Ya está Has derrotado el Sprint De entrenamiento ¿Cómo se hace eso? La verdad no tengo ni idea Vale ahí está Simplemente le damos click A esto Y nos lleva aquí A castear esto Para invocar unos Tres Sprint De entrenamiento Los matamos Easy peasy Entregamos la misión Y ahora sí que sí compañeros Nuestro queridísimo Sprint Nuestro queridísimo Aladin Ya tiene skills De combate Y en general Expresiones Esto es Corea más no poder Y nada compañeros Ahora sí que sí Continuamos con el leveleo Intenso Level 32 Level 33 Level 34 Ya para El templo Olvidado Forgotten Temple Naisu Level 36 Vámonos compañeros ¿A dónde? Al Templo Olvidado Hostia Que cual del Monfeist Ay como se nota Que soy En fin Let's fucking go Tacto Stokka Vale compañeros Hemos llegado A Templo Prohibido Aquí Igual nuevamente Tomamos una misión ¿Cuál? Eh La que diga De Necromancer De level 36 La abrimos Como digo Para no perderlas Y ya está Da igual que la hagamos ahorita Que la hagamos después Simplemente La queremos tener ya comprada Para el Título Que el título de aquí La verdad es que si es bastante Bastante bueno Bueno vamos a entrar aquí compañeros Y aquí la verdad es que si me da un poquito de miedo Yo creo que voy a quitar a la mascota Porque la mascota es un poquito tonta Y empezamos La matanza Podré Hasta la gruda Vente compañeros Bueno espérate que ahí ya lo hice mal Un grupito de 3 Un level Perfecto Me encanta 10 de 10 Vale Nivel 38 Eh No sé que tan bueno o malo es que mi mago pega más que yo Y hace más agro Pero bueno Detalles Nivel 39 Pero no No puedo pegar No me deja pegar el vato Está bien Hemos llegado a nivel 40 compañeros Creo que este es para Cueva eco Si no mal recuerdo Nivel 41 Compañeros Nivel 42 Compañeros Y esto ya se me están quedando bajos Así que Vámonos A Cueva Del eco Eh De paso Un teletransporte ahí a Hale Para comprar skills nuevas compañeros Vámonos Ahora es que si compañeros A Cueva Del eco Vale Y no sé si vieron un corte compañeros Pero la pantalla de carga Me da un poco de miedo A nivel YouTube No quiero strikes Pero Les recomiendo venir a Land of Sighs Tierra de los suspiros Creo que era Efectivamente Ya no puedo tomar Más misiones Vendremos ya por él Más adelante Hostia La carga de bosque antiguo Está cool Bueno Si Ancient forest Es igual Bosque antiguo Y hasta lo saben compañeros A comprar Las misiones Que en este caso Es esta A nivel 40 Y la siguiente es a nivel 46 Que no se nos olvide Que no se nos pase Porque si no Vamos a llorar Vamos a sufrir Porque ya nunca más Vamos a poder aceptar Esas misiones Bueno Creo que Todavía es muy alto ahí Para Para mi Cuerpecito Vámonos De regreso Nivel 43 Compañeros Nivel 44 Con Chizumaes Nivel 45 Y ya Desbloqueamos El Master System Me tocó Me tomó nada más Y nada más que Una hora Pero yo creo que Ahorita ya me puedo ir Feliz A ver si esto Es diferente Hagan sus Sus apuestas Creen que sea diferente O que sea igual Sinceramente yo creo que De ser igual No se que tanto Le puedan meter aquí Y sin desequilibrarlo Pero Let's fucking go Listos Una Dos Y Tres Vámonos Vámonos A Master Por cada nivel Aumenta el Ataque mágico En uno Se reduce La malicia En uno Se gana Max HP En uno El Crítico mágico Aumenta El ratio Aumenta En uno Por ciento Aumenta En uno Por ciento El daño El chance De matar Mecánicos Con ataques mágicos Está raro Porque no es inglés Y por cada nivel Aumenta En tres por ciento La resistencia Mágica Efectivamente Compañeros Es igual Lo de las SPS Not bad Hostia Una hora Y subí Al nivel Cuarenta y cinco No se ustedes Pero para mi Esto es un logro Bastante Bastante Grande Ustedes pensaban Que iba a terminar El leveleo Pero no No me puedo rendir Compañeros Hasta no llegar Al nivel Cincuenta Cincuenta y uno Para comprar un spray De nivel cincuenta y uno De báculos Y ver Si hay Armas legendarias Nivel Cuarenta Y seis Conchismo Nivel Cuarenta y siete Conchismo Nivel Cuarenta y ocho Compas Ya casi Ya casi Pero muy importante Compañeros Que no se nos olvide Actualizar Skills Nos vamos a quedar Pobres Pero eso Es de suma Importancia Compañeros De hecho Ya no tengo Gold Que wea Yo gané a Mikael From the abyss Este score Conchismo Y por eso Compañeros No actualicen A low weight Como yo No era aquí Vale Nivel cuarenta y nueve Dos niveles más Compañeros Vale compañeros Nivel cincuenta Listo compañeros Último mob Y subimos Al nivel cincuenta y uno Y nos vamos rápidamente No se a donde A conseguir Un sprint Que nos haga Backloss Nivel cincuenta y uno Vamos a ver Esas armas legendarias Holy shit Que emoción Vamos allá Vale compañeros Hay dos cosas más Que tengo que decirles Antes de concluir Este video En casi todos los mapas Ya sea Yanora Caslow Bosque Spritz Mesetal Belcar Belcar What? Nuevo mapa Eh Hay altar de los pastizales Los cuales te ofrecen Cositas para tus Spritz Y alguna que otra vez Cositas para ti Como planos En este caso Especialista en tiros Y cosas así ¿Cómo los puedo conseguir? Obteniendo fama En esos altares ¿Cómo obtengo fama En esos altares? Eh Con los poderes Perdidos Ya sea del mapa Correspondiente Y también hay otra fama Que es bastante importante Que ahorita les digo el nombre El cual se consigue Liberando tus Spritz ¿Cómo libero mis Spritz? Aquí Deja que el Spritz Retorne a la naturaleza En este caso Va a ser Atila Ya llegó al final De su leveleo Fueron muy buenos días De servicios La verdad 400 puntos de fama En mensajero Spritz Que es bastante importante Pero como pueden observar Aquí hay fama Por 6 Yo tenía entendido Que era por 5 400 por 5 Según yo son 2000 Pero te dan 2400 Es super fácil subir No solo esa fama Sino todas las famas En este servidor De Gran Fantasía Fantasy Dreams Y ahora si que si compañeros Vamos A abrir el otro Spritz El de Báculos Para ver Si hay armas Legendarias nuevas Que la verdad Lo dudo bastante Porque he visto Que todos tienen armas Legendarias Si hubieran diferentes Utilizarían otra arma Pero bueno Vamos allá Bastón Experto no Experto creo que es De nivel 60 Esto no me interesa Avanzado Rostro de muerte Báculo ojo maligno El cual es el que se ocupa Para ser el ojo Anulador del cielo Efectivamente 36 de oro Igual 6 núcleos 7 perdón Núcleos mutantes Emblema del o mudo Y ya está Efectivamente compañeros Lamentablemente No hay armas Legendarias nuevas Pero bueno La verdad es que ya me lo esperó Pero no pasa nada Igual He visto que los GMS Están metiendo ahí Cositas nuevas Así que no pierdo fe En que más adelante Metan armas Legendarias Exclusivas Y nada compañeros Ahora si que si Vamos con lo Último que me falta Pero para eso Tengo que encontrar Grupo Así que Pequeño corte Y ahorita nos vemos Vale esto es nuevo Estaba pidiendo grupo Por mundo Para mutar Pero no hace falta Perfecto De puti madre Hablamos con Estos portales Que están aquí Y dice Ingresa al portal De hecho aquí dice Tal cual Coba de la perra mutada Nivel 40 Yo lo recordaba El 45-50 Pero bueno Me han callado la boca Una condenada Nivel 50 Coba de la perra mutada 60 65 70 Y así Que es Esas Dungeons mutadas En este caso Vamos con Coba de la perra Ingresamos al portal Básicamente es lo mismo Es Coba de la perra Pero con Los niveles más altos Dan mucha más experiencia Putean más duro Obviamente Pero Bueno Estos grupos De Coba de la perra Y Mina condenada Son muy útiles Para lo de las SPS Pero bueno compañeros Ahora si que si En Coba de la perra Vamos a concluir ya Este primer video No se cuento Habrá durado Pero bueno De nivel 11 A nivel 50 Luego Más adelante Aquí pequeño spoiler Parece que ya va a llegar El cap 70 Así que ya se vendrá El video de nivel 51 A nivel 70 Dando tips igual A su respectivo nivel Nada compañeros Espero les haya gustado Este video Agradecería bastante Que le dieron bastante apoyo Bastante cariño Bastante amor Porque la verdad es que Me tomó como 3-4 días El poder hacerlo Tanto con edición Y todo Así que Ahora si Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free